Ahora sí, ahora sí, nos vamos bailando la María Manuela, así se llamaba mi primer amor. Vamos ecuatorianos a bailar bien bonito, musicita con corazón para toda mi gente del Ecuador. ¿Dónde están mis amigos los choferes? Los que tienen dos mujeres. ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Dándose una vueltita, dándose una vueltita! ¡Gire, gire, gire! ¡Eso! ¡Métale cariño, métale corazón y métale alegría! ¡Vamos bailando bien bonito! ¡Con mucha alegria y sabor! ¡Esta es mi banda de Calpi! ¡Banda Patrón Santiago! ¡Bravo! ¡Y quién no baile esta música ecuatoriana! ¡Se lo baila en todo el mundo! ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué bonita música! ¡Qué bonita fiesta! ¡Venga, venga, venga nomás! ¡Esto es alegría! ¡Esto es cariño! ¡Oh, ahí va! ¡Esta es mi patria, el Ecuador! ¡Rico en cultura, música, tradición! ¡Las mujeres más lindas las tiene en Ecuador! ¡Todas las mariamanduelas! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Moviendo todo lo que Dios le ha dado, vea bonita! ¡Alce el vestidito, alce, alce nomás! ¡Mi cariño grande para el Ecuador y para todo el mundo! ¡Esto es alegría! ¡Eso! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Páse nomás! ¡Aquí encuentra música, cariño y la banda de Calpi! ¡Banda de bandas! ¡Para ti, mi hija! ¡Para que me recuerdes con cariño! ¡A ver, las manos arriba, bailadores! ¡Manos arriba, todo el mundo! ¡Eso! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Esto es música en vivo con la banda de Calpi! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Qué buena música, por Dios! ¡Qué buenos músicos que tiene Calpi! ¡Lo mejor del Ecuador! ¡Y nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Con alegría, con sentimiento ecuatoriano!